Somos líderes en publicidad y en producción de eventos. De excelencia en diseño y trabajo social. Primera en relaciones públicas. A la vanguardia en periodismo digital y comunicación digital y multimedia. Única con psicología visión humanista transpersonal. Emprendedores en ingeniería comercial. Y en Melipilla, aportamos al desarrollo regional. Universidad del Pacífico Admisión 2015. Potenciamos la creatividad. ¡Gracias!